Vámonos, vamos, Camilla, y a ver dónde tiene el lunar. Vámonos, vamos, Camilla, y a ver dónde tiene el lunar. Vámonos, vamos, Camilla, y a ver dónde tiene el lunar. Vámonos, vamos, Camilla, y a ver dónde tiene el lunar. Vámonos, vamos, Camilla, y a ver dónde tiene el lunar. Vámonos, vamos, Camilla, y a ver dónde tiene el lunar. Vámonos, vamos, Camilla, y a ver dónde tiene el lunar. ¡Gracias!